Música Aquí estoy ya con la lengua afuera. Mira, resulta que me han, algunas suscriptoras me han dicho que quería que les hiciera ensalada fría. Y entonces me di a la tarea de hacerla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para la ensalada fría? Lo primero es poner a hervir los coditos. Yo uso este tipo, ¿qué es de cada colito? Puede ser de este tipo o de este tipo. Tenía de este, pero es el mismo. Entonces, yo voy a poner a hervir cuando el agua esté hirviendo. Pongo a hervir los coditos. Y a esa agua le echo sal. Como les he dicho siempre, la medida de una cucharada de sal. Los remeneo. Y acuérdense, cuando están hirviendo, los separo con un jarro de agua fría. Ahora, aquí les voy a enseñar los ingredientes. Porque eso hay que dejarlo que hierve, después cuando se refresquen, entonces empezamos a echar todo para comerlo al otro día. Porque la ensalada hay que hacerla del día antes para que absorba todo eso que se le echa, el gusto a todo lo que se le echa. ¿Qué vamos a utilizar para esta ensalada fría? Un pollo, que yo lo compro siempre hecho en el Costco. Es melusa. Nada más que casi siempre, lo que más se usa es toda la pechuga esa. Un pollo. Cuatro manzanas, dos verdes y dos rojas. Una cebolla. Y como que es nada más una cajita, yo voy a utilizar la mitad de la piña. Yo aquí hay unas laticas que vienen con la piña y era muy rica, pero ¿qué sucede? Que noté que se pica la, muy pronto se pica la ensalada con aquella piña. Y esta, noto que le da mejor sabor a la piña natural. Yo nada más que voy a usar la mitad de la piña, pero bueno, después se lo voy a enseñar. Se le echa el pimentón, el ají pimentón también. Bien, la mayonesa y la mostaza. Todo esto yo se lo voy a enseñar paso a paso. Así que nos vamos a ver dentro de un rato. Hasta ahorita. Bueno, aquí estoy ya para meterle caña a la ensalada. En el tiempo que se estaban hirviendo los coditos, yo fui preparando todo. Para así no hacerles más extenso el video y que entonces ustedes lo puedan apreciar mejor. Ya el pollo es perucé y yo dividí los coditos en dos partes para poderlos revolver bien. Entonces vamos a echar una parte aquí y la otra parte allá. Después entonces todo eso lo unimos. Después yo también mullé y dije, ay, le voy a echar también jamón. Y piqué un pedacito de jamón también para echarle también jamón. Y la otra parte allá. Entonces ya aquí tenemos la piña, la mitad de la piña picoteadita toda. Vamos a echar aquí una parte aquí y otra parte acá. Yo les voy a decir la verdad, la piña es lo que el sabor más rico que le da la ensalada es la piña. Y como es buena, es de la misma fruta, no en lata. Porque en lata, yo noté que para hacer más fácil la ensalada, la lata, noté que me estaba picando la ensalada. Ya la ensalada de un día para el otro se me echaba a perder. Entonces ahora, ¿qué es lo otro que falta? La manzana. Aquí está la manzana verde y la manzana roja, dos rojas y dos verdes. La colorada se pone un poquito fiesta, pero es normal, no, no. Ella vuelve a coger su color normal ahora con los demás ingredientes. Tenemos el ají pimentón que también vamos a echarle también la mitad aquí y la mitad acá. Y cebollita, picó de una cebolla, que se las hice bien, una cebolla picoteadita, la mitad aquí y la mitad acá. Entonces todo esto lo vamos a revolver. Fíjense que ya solamente con la piña está oliendo. La piña es lo elemental, a la piña no le puede faltar a la ensalada. Nosotros, yo les voy a decir la verdad. A mí nada me asusta. Yo allá en Cuba ya hacía la ensalada y ustedes saben cómo en Cuba hacíamos la mayonesa con aceite de comer. Cogíamos y le echábamos en la batidora una taza de aceite de comer, un huevo con clara y todo. Una cucharada de vinagre y unos cuatro dientes de ajo, tres o cuatro dientes de ajo. La batíamos, la batíamos, la batíamos, la batíamos hasta que se pusiera blanco, blanco como la mayonesa. Y desde cualquier cosita se prepara la ensalada. Ya les dije a ustedes, aquí en la vida lo que hay es que tener el deseo de hacer las cosas. Entonces, ya aquí ahora vamos a echar la mayonesa. Mira, yo le voy a echar cuatro cucharadas grandes de mayonesa. Ustedes lo prueban. Esta ensalada no es para hoy, esta es para mañana. Y entonces se está preparando porque para el mismo día no sirve. ¿Por qué? Porque no coge, no se concentra esos sabores. Y ya eso, mañana amanece con toda la ley. Entonces le eché cuatro cucharadas de mayonesa, de escucha para allá, de mayonesa. Ustedes la van a la prueba mañana y cuando ustedes vean que si les falta mayonesa, entonces ustedes le echan más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Que le vamos a echar dos cucharadas más de mayonesa para, con esa mayonesa, echarle un chorro de mostaza. Que le va a dar un gusto muy rico. Y entonces vamos otra vez a revolverla. Esta ensalada es muy típica en Cuba. En Cuba no hay una cubana que no sepa hacer esto. Porque esta es el plato principal cuando hay una fiesta con el cake. Si, un cumpleaños de niños, un cumpleaños de mayores, unos 15, una boda. Esto era el pedazo de cake, el bocadito, el pancito con la pasta y la ensalada. Ay, qué rico, cuando uno iba a un cumpleaños para comerse esto, todo el mundo lo anhelaba. Ir a un cumpleaños para poderse comer la ensaladita. Porque cuando se, siempre, cuando había un cumpleaños, había el sacrificio que había que hacer o lo que sea. Pero todo el mundo hacía su fiesta así. Entonces ven, ya me mira, ahora tenemos que probarlo para ver si está bueno de sal. A estas alturas tiene un sabor esto de rico, que está, que cualquiera se lo come. Ahora después yo mañana, ahora tiene buen punto, pero yo mañana si veo que le falta sal, se la he hecho. Aquí ustedes tienen ya su ensalada fría que tanto me la han pedido. Después yo también le hago lo mismo que le hice aquí, le hago aquí. Y después en una vasilla más grande, la revuelvo. Lo hice ahora sí esta, para explicarle a ustedes. Que yo lo que les iba a decirle era, que como dos o tres suscriptores me preguntaron que de qué parte de Cuba yo era. Soy de la provincia de Cienfuegos, del pueblo de Ben y Moré, el de que inventó la canción de Santisabel de las Lajas, querida. Lajas es el pueblo donde yo nací, así mismo dice la canción de Ben y Moré. Yo les digo que esto queda, que es una maravilla, yo quisiera que ustedes probaran eso. Y lo que más rico, el sabor rico, más rico que le da es la piña. También el pimentón le da un gusto muy rico. Esto también es esencial, ese chorro con la mayonesa es riquísimo. Ya la complací, ya la hice la ensalada fría. Me alegra de que me la hayan pedido. Cualquier cosa que quieran, me la piden. Que si yo lo sé hacer, con mucho gusto se la hago. Ya ustedes ven, que ya se la tengo ya ahí, muy rica. Ya la aprovecho, está riquísimo. Les iba a decir que este es un plato para, bueno, en todos los festejos que se hacen en Cuba. Y que hay quien, y él me huevo y lo pica en pedacitos y se la echa. Yo no le hago eso. Pero se lo pueden picar y se lo pueden echar porque hay a quien le gusta también ese gusto de huevo hervido. Y también hay a quien le echa el picante. Ustedes pueden echarle unos pedacitos de ese ají para la peña. Entonces, yo tampoco, por lo menos, yo no le he hecho eso. Pero aquí a José Carlos le gusta que tenga su picantico. Entonces, aparte después, la de él en un plato, yo le he hecho un pedacitico así, le hago, le doy su picantico. Pero eso es todo, como ustedes quieran hacerlo, no cojan lucha. Mira esto que en tres minutos se hizo ya la ensalada. Le pido que la hagan, que les guste mucho y que Dios las bendiga.